muy buenas a todos gente soy Mugul y aquí estamos en otro vídeo de World of Warcraft de monturas del WoW en este vídeo os voy a intentar de enseñar cómo se consiguen dos monturas en vuestra ciudadela ¿vale? son dos monturas de pesca no todo el mundo conoce esto como que después del vídeo o que habrá otra guía sobre este vídeo y os lo voy a exponer bueno la primera montura de la roca suelta si la tengo ¿vale? que es la tortuga marina que es esta tortuga esta tortuga veis aquí esta tortuga antes se conseguía primeramente en rasga norte yo la conseguí en el fior de aquilonal ¿vale? pescando no fue con este PJ por supuesto no lo tengo todo desbloqueado por este PJ por esta zona de aquí iba con un compañero mío con un DK nos ponía lo de caminar sobre el hielo y la saqué pescando por esta zona de aquí en el fior de aquilonal después conozco más gente que la sacó en la expansión de Pandarian en la pesura de Krasaran por esta zona de aquí o por esta de aquí había una cabaña de pesca muy lejos y demás te ponías a pescar por allí y la sacaron ¿vale? y ahora aquí en Draenor en tu ciudadela espera que tiene una ventura con esto que os voy a enseñar con los pez queñines de Sima Innia aquí lo dejo estos peces se consiguen pescando aquí dentro de vuestra zona de pesca de la ciudadela ¿vale? desde aquí máximo te deja llevar 5 y este pez tiene una cosa aparte de darte una mascota la mascota del cangrejo que te suelta la pesca aparte de darte sombreros que se pueden usar durante X horas que te dan un aumento de pesca cañadas de pescal y demás te suelta te puedes soltar esta montura ¿vale? tortuga marina y te puedes soltar seguramente la tortuga de montar ¿qué es esta? ¿vale? hay gente que no le gustará imagino esta montura es una montura de no de pago pero creo que se conseguía con cartas o algo así tenías que ir a la bahía del botín y le cambiabas el código de la carta por por la montura al andro tiro largo que es un tío que hay en tu bahía del botín ahora se puede conseguir aquí dentro también en tu ciudadela ¿vale? tortuga de montar no se ve aquí pero esta tortuga es color lila el nombre y nada yo os voy a enseñar el drop con 5 peces a ver si lo dudo pero a ver si tenemos la suerte de que salga si no sale ya sabéis pescando cada 60-70 veces te puede salir yo la pesca la tengo normalmente a 700 si por supuesto pero me pongo esto que es el talimán de pesca de pantalena antiguo no se si será manía mía si funcionará y aparte me pongo vamos a ver si lo encuentro no estaba aquí me pongo los gusanos supremos ¿vale? y una caña que me aumenta 20 de pesca o sea que en realidad a mí la pesca se me pone en 920 y ya os digo cada 60-70 tiradas de caña que he tirado aquí hoy he sacado un pez más o menos 60-80 al soltar este pez ahora en el estanque lo que conseguís es que salga un murloc ¿vale? es el morador de cuevas y en su drop es donde te pueden salir las monturas así que vamos a intentarlo esperemos que no salga la que tengo y mucha suerte a todos que no sale bueno por lo menos ya sabéis como se hace esto daros cuenta yo me he puesto a pescar en esta zona ¿vale? por aquí desde ahí desde el 261 hasta ahí atrás la alianza lo mismo en Valle Sombra Luna ¿vale? la alianza en Valle Sombra Luna perdón en Valle Sombra Luna en su zona lo puede hacer también y bueno mucha suerte a todos vamos a intentarlo ponemos los buffitos porque es que no sé siquiera la vida que suelta el bicho este ponemos el defensivo covil y vamos a intentar a ver si sale venga empezamos vale aquí viene Morador de Cuevas tiene muy poquita vida gente de mi ciudadela vale ¿veis? tortuga de montar 0,200 me pone es la primera vez que lo hago bueno vamos a ver todo lo que nos ha dado nos ha dado gusanos supremos tres pociones de manada de la hénica tentáculos de amonitas de fuego sacanzuelos rectador de playa vale rectador de playa es el compañero que os decía ya sabéis aquí sale también el rectador de playa y he sacado una caña de pescar efímera como te lo equipas aumentas la pesca 100 puntos o sea es muy buena caña la verdad venga vamos por el segundo a ver si suelta vale ahí está aún se está recargando ven para acá pequeñín no puedo lanzar ese hechizo aún aún se está recargando ese hechizo aún no está listo venga vamos a dropear nos ha dado otra caña vale nos ha dado cebo paranguilas cuerda de dientes de imán bueno de momento aparte de la caña y del rectador de playa no nos duda mucha cosa esta caña tiene buena pinta la verdad con este tipo que no tengo una caña buena la tengo con otro tengo la de los palovar la que me gustaba y bueno vamos a intentar el tercer pez ya venga ahí está vamos a hacer que saca de la agüita vente para acá salte del agua ya os digo o sea tenéis que estar pescando si queréis hasta que tengáis cinco peces para para no tener que estar parando y empezando otra vez a pescar cada vez vamos a ver que nos da nos ha dado otra caña bueno ya tenemos tres cañas no sé para qué queremos tantas y con una ya pero bueno cebos carne y demás de momento compañero solo uno vamos a ver tiramos otro pez nos volvemos para acá ahí está no puedo lanzar ese hechizo aún vale vente conmigo ese hechizo aún no está listo aún se está recargando a ver si hay suerte vale nos ha dado un sombrero de tentáculo este es el sombrero que os decía habilidad de pesca aumentada a 100 puntos duración de 7 días estos 7 días no son de conexión son días reales vale a los 7 días este gorro desaparece este gorrito de aquí vale nos ha dado más carne nos ha dado una campana porcelana de 100 de oro interesante y nos queda un pez las probabilidades de que salgan son muy bajas vale pero si no no intentáis no la tendréis último morador de cuevas que voy a sacar hoy en este vídeo vamos a ver si viene no puedo lanzar ese hechizo que no le pegue a nadie este soy yo está demasiado ese hechizo aún no está listo vaya el tipa cuernos carchado que pesada es la tabla en esta último pues no me la ha dado vamos a ver me ha dado una, dos, tres tres cañas cuatro cañas cebo por un tubo carne cebo y no la sopa bueno y más cosas no supremas vale estupendo pero bueno no la ha soltado pero bueno ya veis que no es sencillo de matar vale cinco intentos cinco peces os lo marca la dos mío y nada hasta aquí este vídeo espero que os sirva que tengáis la posibilidad de sacar por lo menos una de las dos monturas y mucha suerte yo seguiré dándole hasta que la consiga por supuesto esta ya la tuve de su momento y esperemos que la nueva no tarda en conseguirlas de luego el que tenga esta montura la tortuga manina que sepa que en las guías y demás la tortuga de montar tiene más drop que la tortuga manina vale pues bueno gente un saludo like si os ha gustado suscribiros para estar al día de mis vídeos y hasta la próxima adiós y